Bueno, era difícil tener como una certeza de en qué momento iba a haber una decisión definitiva, dado que había habido una serie de dilaciones bastante importantes en el proceso, lo que no nos permitía tener como una certeza completa, pero sí fue un alivio que la Corte Constitucional finalmente tome una decisión de fondo después de más de 500 días en los cuales esperamos que la Corte se pronuncie. Habíamos hecho un llamado varias veces para que la Corte pueda tomar esta decisión y pues fue un alivio por fin tener un pronunciamiento en cuanto al fondo de lo que habíamos solicitado. Abogada, y después de esta decisión, ¿qué sigue? ¿Cuál es el procedimiento? ¿De qué manera el Congreso tendrá que entrar a reglamentar esta decisión de la Corte? Bueno, hay que hacer un par de claridades en este punto y es que en el 2006, cuando ya la Corte tomó la decisión frente a las tres causales, después en sentencias siguientes dejó la claridad de que no está supeditada la aplicación de este fallo a la realización o no de una regulación posterior. En este caso ya existe una serie de regulaciones dentro del sistema de salud que permitirían la provisión del servicio dentro de las primeras 24 semanas sin ningún tipo de inconvenientes, simplemente eliminando el requisito tanto de la denuncia como del certificado médico, que es lo que actualmente se exige para las tres causales, y a partir de la semana 24 podrían seguirse aplicando los protocolos que ya se encuentran funcionando. Sin embargo, no es necesario, digamos, que esta regulación se presente para que esta sentencia se pueda cumplir. Este exhorto que presentó la Corte, por supuesto, es importante, pero no elimina la posibilidad de acceder al procedimiento mientras se puede presentar la regulación. Abogada, ¿hay posibilidad de que esta decisión que tomó la Corte Constitucional sea echada para atrás con todas las demandas que se han anunciado desde diferentes sectores políticos? Pues siempre que se han presentado tutelas o cualquier tipo de pronunciamiento de la Corte frente al tema, ha habido intentos por parte, por supuesto, de personas que no se encuentran de acuerdo con el tema para retrocederlo. En el caso de las causales hubo muchas demandas que intentaron retroceder las causales, sin embargo, la Corte Constitucional se ha venido pronunciando de manera clara en que no puede haber regresividad en este tipo de derechos, y de hecho dentro del comunicado de prensa ayer frente a esta sentencia aclara que no se puede una no regresividad frente a esto, lo que significa que las cosas que ya se encuentran reconocidas en principio no pueden ser retiradas, retrasadas o volver, digamos, a un estado anterior. Por lo tanto, estamos muy seguras de que pueden haber solicitudes de nulidad, de que quizás se solicite otra vez una penalización total del aborto, pero si la Corte Constitucional se mantiene en la jurisprudencia que ha tenido todos estos 15 años y lo que dijo en el comunicado de prensa ayer, no hay razón alguna para que pueda haber alguna regresión de esta decisión que tomó el día de ayer. Abogada, pero entonces, si la entendí bien, ¿ya una mujer podría acceder al procedimiento a partir de esta decisión de ayer de la Corte o hay que esperar la reglamentación? La Corte Constitucional de 2006 aclaró que no es necesario esperar a que exista una reglamentación, dado que por nuestra experiencia esta reglamentación en muchos casos ni siquiera se ha presentado, ha habido más de 30 y tantos de regulación en el Congreso y ni siquiera han pasado el primer debate, esto significaría que si se subpedita la prestación del servicio al momento en que esta regulación sea expedida, podrían pasar muchos años en los que esta sentencia simplemente no se cumpla. En el caso del 2006 la Corte ya hizo la claridad de que desde el momento en el que se expide la sentencia el derecho ya está vigente para las mujeres y por lo tanto se debe proveer el servicio. Entonces, lo que debería ocurrir es que no deberían establecerse ningún tipo de barrera o trabas para las mujeres que desean acceder a este procedimiento ya dentro de las primeras 24 semanas a libre solicitud y de ahí en adelante bajo las tres causales que ya estaban reguladas desde el 2006. Abogada, ¿y qué pasa con el tema de la objeción de conciencia de aquellos trabajadores de la salud que dicen definitivamente yo no quiero participar en este tipo de procedimientos? Bueno, la objeción de conciencia ya se encuentra reconocida en la jurisprudencia constitucional y este fallo no está ni deshaciendo ni eliminando lo que ya existía anteriormente frente a esta regulación. Lo que sí es claro es que se encuentra regulada bajo unos límites, es decir, no es un derecho absoluto y por lo tanto se tienen que cumplir unas reglas para poder ejercerla. La primera es que no se puede ejercer de manera institucional ni colectiva, se puede hacer únicamente de manera individual apelando a las razones y convicciones personales que hacen que la persona desee solicitar esta objeción. Se tiene que cumplir con el requisito de remitir de manera urgente a otro profesional de la salud que esté disponible y que pueda proveer el servicio y en todo caso la objeción de conciencia siempre será sujeta o podrá dar pie a una revisión desde el punto de vista ético por los tribunales de ética médica, es decir, pueden haber sanciones si se ejerce de manera inadecuada y también puede haber sanciones para las EPS que no tengan disponible otro profesional de la salud. También hay que recordar que si están en una zona geográfica donde no existe otro profesional de la salud que pueda proveerlo, la persona no podría objecer conciencia dado que sería la única que puede proveer el servicio. Entonces hay que cumplir con estas reglas tal como se venían dando anteriormente y estas personas sí podrían presentar una objeción, pero cumpliendo con todas las reglas que la Corte Constitucional ya ha establecido. En todo caso, está claro que la objeción no puede convertirse en un obstáculo ni puede impedir que las mujeres accedan a este servicio porque este ya es un derecho que está estipulado y por lo tanto las mujeres deben tener un acceso a sí el profesional de la salud deseo objetar. Por eso la remisión es absolutamente importante y nosotros vamos a estar muy de cerca siguiendo este proceso porque ya sabemos que en algunos casos la objeción se ha vuelto un obstáculo, pero esto no debe ser así, se deben cumplir con las reglas que la misma Corte Constitucional ha establecido. Abogada, hablemos del procedimiento puntual que tiene que llevar a cabo una mujer que quiera abortar. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir si quiere interrumpir de manera voluntaria su embarazo? Tal como se venía haciendo anteriormente, la mujer debe acercarse a su EPS y solicitar la interrupción del embarazo. En el caso, por ejemplo, de antes, por ejemplo, se necesitaba algún tipo de revisión médica para poder obtener un certificado o bien la interposición de una denuncia en los casos de los embarazos que eran resultado de una violación. En este caso, ya las EPS no podrían exigir este requisito si la mujer se encuentra antes de la semana 24. A partir de la semana 24, tendrían que seguir aplicando el procedimiento normal que sería que cuando la mujer se acerque, se realice la valoración médica integral de la salud de la mujer para verificar si tiene algún riesgo para su salud o para su vida y eventualmente también revisar si la mujer ha presentado una denuncia para poder acceder a este servicio. En este momento, lo que debería ocurrir es que si está antes de la semana 24, las EPS deberían proceder a realizar el procedimiento sin exigir ningún tipo de requisito adicional, tal como la Corte Constitucional estableció ayer en su comunicado.